hola mi gente de inviante en rd nos encontramos en un nuevo vídeo y hoy yo quiero decirles que un tema va a decir porque yo le muestro este vídeo así que si usted quiere saber de que yo me estoy de que yo estoy hablando que desea hasta el final recuerde suscribirse darle like y compartir porque yo hoy hermano y hay manjar hoy un vídeo más así que señores vamos arriba y mejor que tenemos hoy como te dije ya tenemos manjar hoy vamos a ver un proyecto que incluye piscina extractor y estufa pero sobre todo es algo que de verdad me ha dejado loco como hay proyectos que me dejan loco esto es uno de verdad que a mí me fascina hay un proyecto que la gente siempre busca habitación principal en el primer nivel esto es un proyecto que lo tiene todo que que va a decir ahora entonces villa de dos y tres habitaciones dos y tres habitaciones hay cuatro modelos estándar así que acompáñame para mostrar vamos ríos y señores miren hoy nos va a mostrar nos va a hacer un house tour de estas villas esta villa de tres habitaciones vamos a empezar de arriba hacia abajo porque abajo es que le tenemos el bicochito entonces algo importante usted verá esta villa que usted va a ver son villas modelo entonces hay algunos elementos que usted va a ver en la decoración que son elementos adicionales cuando llegue el momento le vamos a dejar un listado en el mismo vídeo de cuáles son los elementos adicionales ya que sabemos que ha pasado muchas veces hay personas que hacen vídeo no especifican eso no la idea que usted tenga todo claro de tal manera que cuando usted nos llame que el precio está buenísimo usted pueda saber qué es lo que lleva la villa y que son los elementos adicionales sin más preámbulo le sigo no antes de para explicar esta es la villa de tres habitaciones es la modelo de tres habitaciones consta de 210 metros de solar ok y 173 metros de construcción tan bien distribuido vamos como vemos aquí tenemos un techo de doble altura que es lo primero que nos encontramos al entrar a la propiedad impresionante te digo la escalera tenemos alrededor de un metro y medio de ancho o sea que es bastante espaciosa algo que me gusta es que tú tienes como es doble altura tú no pierdes la visual al primer nivel o al área común del primer nivel que te voy a ser honesto cuando entramos esa ventana y queda el ventanal que oye eso está bellísimo hermano porque da mucha iluminación que a la mujer le gusta todo iluminar la iluminación eso es así que aquí tenemos dos habitaciones ok tenemos una habitación secundaria pasa por acá con su baño mira qué espacioso es tú sabes hermano que muchas veces se quejan porque dicen oye cuando yo voy a la ducha es estrecho aquí está bueno tenemos aquí la habitación fíjense que tenemos dos camas full perdón twin y hay bastante espacio o sea que es bastante holgado que fácilmente aquí cabe una king o caba una queen bastante holgado incluso caben hasta dos camas full aquí si dos camas o sea que realmente es muy buena necesariamente tiene que ponerla tu y no no necesariamente tenemos aquí la parte del clóset modular y el mueble para la televisor entonces usted tiene una idea usted puede cambiarlo si usted quiere pero esa es la idea eso es lo que viene eso que tiene estándar si esto esto me volvió loco lo que tú vas a mostrar ahora si realmente yo no lo creía la cámara la de aquí que la tenía no 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 aquí todas tienen su bizcochito me decimos este el balcón de la habitación secundaria fíjate mira qué grande que tienen hasta muebles de terraza exterior hermano aquí una maga queda perfecto de noche dilo duro entonces pasamos por acá si están viendo no estamos prendiendo luces es bastante iluminado entonces ahora vamos a la habitación principal ok aunque dependiendo el cliente puede tomar la principal que es la otra que ya se la vamos a mostrar esta es la habitación principal fíjense que si si es lo que yo hice ahorita recuerde suscribirse dale yo quiero saber que usted va a decir ahora porque dicen es que casi ustedes no suben villas estas son las villas estas son las villas miren esto yo entre señores estaba tomando unas fotos les voy a dejar aquí algunas fotitos pero entonces señores cuando estaba tomando la foto yo llego y hago esto normal verdad como yo lo hago en mi casa ahora aquí digo o y cuando hago así digo o se está moviendo esto mire fíjense aquí tenemos el área de closet o vestidor que esto muy bien que no le gusta tenerlo así se está utilizando así algo minimalista porque no le gusta tener así muy bien puede ponerlo aquí en chiro y cerrarlo voy a hacer un walk-in closet queda todavía suficiente espacio la habitación fíjense que esto es un modelo king o sea que y mire todo el espacio que hay o yo yo lo que haría yo javier vargas vengo y traigo una persona profesional y que me haga una puerta corrediza en el en el lado de afuera del del walk-in closet aunque le ponga unos rieles y así tengo el espacio tú sabes que hay gente que le gusta sentirse porque si tú le cierra es una opción si tú le cierra claro te queda todo el espacio del walk-in closet claro pero si lo cierran entonces hay gente que quizá perdería tamaño le estoy dando ambas para que usted lo haga como usted lo pretende porque hay gente que quizá no le llega la idea y dice no me gusta si abierta pero aún así fíjate todo el espacio que tiene quien tiene la cama king y miren todo el espacio y aquí tenemos el baño puede entrar con doble lavado y área de ducha entonces si usted verifica hay algunos letreritos que están en algunos elementos esos letreros son adicionales por ejemplo el chiro que usted ve arriba o las facias mejor dicho verdad todo eso es un elemento adicional esto está viendo son elementos adicionales yo de todo modo cuando bajemos hay un listadito de los elementos adicionales para que usted lo vea entonces no viene amueblado tampoco no todo esto eso son elementos perdóname hermano que te interrumpa son elementos que se están poniendo para que usted tenga una idea el tema es que específicamente ya la gente sabe que cuando viene una villa modelo lo que se ha puesto son elementos son elementos decorativos pero esto específicamente puede que como la gente no lo sabe diga yo creo que eso viene así la pared no la pared viene plain y usted si quiere le puede poner los elementos decorativos pero como como bien decías como esta adicional tiene la opción de agregarse a la propiedad y usted mudarse tal y cual la billeta tal cual exacto entonces algo que ves aquí también es que esta villa también este balcó habitación perdón también tienen balcón tiene balcón aquí tenemos la de abajo no tiene balcón y le vamos a aplicar ahorita porque este bicochito señores dos habitaciones aquí en dos habitaciones arriba con un baño la habitación principal ambas habitaciones con baños a la habitación que me gustó que aquella puerta para entrar a la habitación tiene aquel pasillo tiene una puerta y claro no simplemente la habitación tiene una puerta sino que el pasillo tiene una puerta si eso es bueno si eso es eso es porque privatiza ya que le da más privacidad entonces nada vamos al primer una pregunta que te hago que tenemos en el proyecto bueno el proyecto vamos a tener minimarket farmacia restaurante salón spa tenemos un área de gimnasio cancha multiuso y un área de daycare todo eso lo mantenía aquí en el proyecto ya tenemos bueno el proyecto va a tener va a contar con tres fases ya tenemos una fase perdón 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 cuál es el precio más económico más económico para que se queden hasta ahí para desde 190 mil dólares sígueme diciendo tenemos una fase 1 tenemos tres fases y ya tenemos una fase 1 que estará próximo a entrega ok que lo podemos mostrar ahorita cuando se pueden mostrar esta es la fase 2 que estaría para entrega entonces lo vamos a decir después para la entrega aquí tenemos un medio baño tú me estás diciendo que con 190 mil dólares yo también tengo medio baño tienes medio baño entonces entramos puerta principal parqueo para dos vehículos puerta principal tenemos medio baño y el techo de la altura pero antes de antes de tu seguir que yo sé que tú estás quiere mostrar el bizcochito yo te veo te lo veo a los ojos mire esto venga 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 mire donde yo estoy todo esto usted lo puede cerrar aquí hay una altura y esto se puso como un locker como almacenamiento como almacenamiento hasta la bicicleta pudiese poner aquí o el arbolito o muchas personas también utilizan eso aunque no sería el caso porque la luz natural estaría muy limitada pero jardinería interior y le pone como una una canleta de luz se vería un chévere un huerto de mapero para decoración servimos entonces aquí tenemos lo que es la sala o living room bastante espaciosa como pueden ver tenemos el área de comedor me quedé loco con esto antes de tú seguir le voy a dejar la foto que le tomé ok como pueden ver es un comedor para seis puestos pero aquí fácilmente podemos poner uno de 10 12 puestos de comedor o sea que esto está bastante cómodo tenemos yo no sé yo sí yo sí yo sí yo sí de esta villa de verdad yo no soy mucho de villa le dije a joel pero por esta villa yo haría la excepción si tú me lo dijiste de que la viste la primera vez que vinimos el otro día no importa la primera vez que vinimos el otro día yo dije pero por esta villa y yo la compraría con todos los adicionales sí porque así no no quiero no quiero no no quiero si yo quiero si vemos que sigue enamorando entonces aquí tenemos la cocina tenemos el tope en granito como pueden ver siguen mostrando cocina modular fíjense que tenemos espacio para una nevera hasta 36 pulgadas tenemos aquí estufa de tope que viene incluido extractor viene incluido y oro bien incluido mire todo esto aparte de la piscina también si esta parte de la piscina ok o que es una idea hay familia que tienen niños aquí fácilmente usted puede poner una tabla lo que dicen tablerón extraíble youtube my brother extraíble y aquí podemos colocar cuatro sillas y podemos utilizar este comedor para esta tablero para diario y demás niños área de forma yo le pondría más a la cena para guardar comida yo pensando yo y de por sí tiene mucho y tiene mucha tiene mucha gente tiene mucha área de almacenamiento entonces aquí tenemos un acceso a lo que es el patio personal mostrar y aquí tenemos el área de lavado esto aquí ya tenemos un pasillo que va al patio pero vamos de aquel lado para el patio le quiero mostrar sí entonces aquí viene lo mejor hola pero estoy esperando estoy esperando esto está bonito hay demasiadas quejas que la gente piensa en su futuro que no quiero subir escalera y demás la primera queja está lejos no está lejos la segunda es no hay villa económica con buena calidad buena distribución villa económica con buena calidad es por menos 200 mil dólares nunca está cerca la playa estamos aquí a 15 minutos de la playa sepén está aquí downtown estamos llegamos en 8 minutos a downtown 5 bueno recuerda que vamos a tener un acceso para la circunvalación es verdad que son llegaríamos menos 5 minutos 6 minutos y tengo una señora se van a retirar vienen de vacaciones una señora que quizá no puede subir escalera o tienen un problema de la columna y es joven que eso también se da ahora dale continuo venga venga que esto muy bien puede ser una habitación principal no atacando a la compra no te acuerdes no porque va a dañar la cama hay que arreglar entonces mire entonces fíjense una habitación totalmente equipada tenemos baño completo tenemos aquí detrás el área de closet nítido más el como que le dicen estos biuro o estantes el biuro si el biuro si una mesa y entonces fíjense el tamaño esto es una cama queen si es una cama pero aquí cabe una king fácilmente sin ningún problema y compran una mesita más pequeña aquí compran una king así mismo pueden poner mesita de noche aérea que ahora mucho más espacio y lo más bueno de todo eso dale dale termina termino perdón hermano es que estoy emocionado tranquilo perdónenme pero esto aquí tiene un ventanal que da acceso al patio que lo vamos a ver ya del otro lado pero puede mostrar el ventanal de producción podemos hacer ventanal entonces siga usted caballero venga por aquí venga venga esto también es automático como venense el de arriba no tiene pila ok no ah no está desconectado está desconectado tú sabes que los clientes que compraron aquí van a estar mirando su bien porque hay unos clientes que compraron aquí que venga a ver señores estamos estamos en construcción pero es la piscina mire 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 esta es la piscina que se le va a entregar ojo ha llovido mucho por eso es que se ve el color así estamos en construcción estaba lloviendo al empezar el vídeo y correcto entonces mire esto es una cascada mire que dice adicional eso no va incluido en el precio esto tampoco va incluido en el precio es adicional venga por aquí venga usted puede entrar directamente si los niños vienen de la playa y usted quiere que se quite la arena de ahí por aquí usted puede entrar no tienen que entrar a la a la villa cuidado atrás entonces venga por aquí el acceso desde la habitación de abajo que puede ser una principal como bien dicho dice joel y este es el barbequeo entonces bancos en piscina puertas de hierro laterales verja perimetral barbequeo en blog gas o garbón revestimiento por verse lámpara regolado en blog o madera agrandamiento de piscina cascada o doble fácil que rock es un adicional todos son adicionales son adicionales bien claro para que no haya de que no 190 mil dólares la más económica hola de este 100 desde 190 mil para depender el tema del lote del torneo el lote que le corresponda entonces vamos entonces para las dos habitaciones y en la de dos habitaciones le hicimos el precio de él hay pero estas vueltas y está chévere esa es la puerta que te gusta que a ti esos son los colores que te gustan a ti pero ese azul no es azul no un verdecito de mejor como que está como talla el closet aunque la acesa del azul de la nave hola bienvenido a su próxima villa aquí en el paraíso uno de los mejores destinos del trópico caribe estamos aquí en la villa de dos habitaciones vamos arriba porque tú un blog sony venga venga que usted es jefe estamos aquí con el jefe señores porque hay que andar con los jefes miren mírenlo ahí vamos arriba o el que tenemos aquí tenemos la misma distribución dos niveles dos niveles es prácticamente la misma distribución lo único que estos son 200 son 206 de solar y 125 125 de construcción está bien verdad entonces comenzamos entonces automáticamente entramos miren aquí si tenemos mucho más espacio que usted lo puede cerrar o puede entrar la ventilación como tú bien dices la natural para que puedan poner un jardín interior aunque eso está bien para poner una cava para que le guste el vino este es el baño de visita entonces aquí tenemos la sala que por cierto está muy bonita si yo le dije que yo me conformo con esta de dos habitaciones yo lo hago con la de dos habitaciones con esta es la de dos habitaciones tú me dijiste desde 190 mil dólares aunque ya ustedes saben que aplica lo mismo algunos elementos decorativos son adicionales entonces tenemos sala comedor que fíjense que también tiene espacio para seis puestos pero aún así se cabe algo más grande mire este espacio aquí que está aquí yo pudiese poner una repisa también mire esto que coqueto está tú te acuerdas lo que tú dijiste en la otra cosa lo único que yo esté fijo y el otro extra y abatible también tenemos aquí mami papi dígame qué hacemos aquí esto co en cocina de tope el horno y tenemos el área de lavado que ya es un poco más desahogado sí y aparte o sea que no está pero como quiera yo aquí tenemos acceso igual fíjense que ésta tiene la verja o sería el adicional sería un adicional también exacto un adicional y mire cómo se ve hace ya pero eso lo vamos a dejar de último vamos para la segunda para el segundo nivel vamos vamos a ver el segundo nivel para ver mano está precioso para ello cabello hay que tomar unas fotos a esto y esa puerta está mira que yo no soy una persona como muy llamativo pero esa puerta está bellísima me gusta la puerta con la puerta más alta de lo normal fíjate que aquí tenemos el mismo concepto de doble altura la escalera si tiene alrededor de un metro o sea que es un poco más estrecha pero aún así tiene suficiente espacio y el grosor del vidrio sumamente fuerte tenemos aquí el ventana los al mirador doble altura también que no aquí hay ventilación y iluminación de más entonces habitación principal habitación secundaria vamos a que la habitación principal bajo correcto o qué bello tenemos la habitación principal habitación principal aquí tenemos cama queen pero bien cabe una cama king y si 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 tenemos baño y walk-in-closet y este walk-in-closet está cerrado y esto es un verdadero walk-in-closet esto es un walk-in-closet porque yo puedo poner hasta un espejo esto es un walk-in-closet pero se abre ahí el balcón manito si esto son 123 metros de construcción entre los dos niveles 125 125 gracias no grabe todavía eso debajo que se la dice si ese es el bico chico recordando que esto es una casa modelo es a lo que se le llama allá en eeuu un showroom no viene amueblada tiene que amueblarla usted en caso de que le interese entonces aquí tenemos la habitación secundaria pero aún así tiene su closet modular fíjense que consume una cama queen también y tiene su baño las habitaciones están espaciosos la gente la gente lo está viendo las habitaciones espaciosas están muy espaciosas y algo que me gusta que todas tienen su balcón sí 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 en su balcón está bueno está bueno tenía que esto es lo que le gusta de la gente de la luce wow 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 cabe mencionar que a esto era lo que le hacía referencia con lo que es la cascada estos bancos que están dentro de la piscina son parte de lo que es la del adicional vamos a pan del don allí oye aquí hasta la cocina tiene mirador se estoy diciendo que me quedo con la de dos habitaciones esto está bello hermano esto está bello señores no queda más nada que agregar hermano tú sabes lo único que tenemos que hacer que la gente llame los números que aparecen en pantalla 607 8255 con el 809 joel carela ya me lo aprendí 809 878 8114 me puede llamar estamos aquí por usted para usted para que nos falta algo espérate el precio de la otra que dijimos que tú le vamos a ir de aquí es verdad hermano literal a mí se me había olvidado o tú quieres que yo no llame para que le llamamos no no di el precio aquí ok dos habitaciones que es esta 190 mil dólares con lo que indicamos vuelvo y repito tenemos extractor horno y estufa correcto bien incluye la piscina son esos cuatro elementos los elementos decorativos y los muebles son adicionales si bien es cierto usted puede decirle a la constructora que le cotice él nos dijo cuánto costó cada decoración ellos tienen ese si hay una lista de precios hay una lista de precios que se lo podemos pasar exacto cuando nos contacte es lo mejor entonces dos habitaciones esto que usted vio que está bellísimo está bellísimo 190 mil dólares tres habitaciones te la dejo a ti tres habitaciones como la pudimos ver desde 245 mil como 245 mil aquí no hay que aquí no hay villa económica 245 mil 210 metros de solar 173 de construcción no hay más en la cabeza si usted quiere ese vecino de nosotros llámenos no lo olvido de escribirse lo es más van a estar en la casa de nosotros me digo bueno pero van hasta aquí haciendo coro señores si usted quiere mayor información llámenos los números que aparecen en pantalla recuerde suscribirse darle like y compartir estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones no 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 Gracias por ver el video.